hola deportistas bienvenidos de nuevo a mi canal de deportes y mantrimón hoy os traigo una coreografía muy sencillita de este en la que os voy a ir enseñando poco a poco con metodología la coreografía es muy sencilla para que trabajen muy bien tus alumnos te dejo mis redes sociales por si quieres seguirme y suscríbete en el botón rojo y no olvides darle a la campanita para que te lleguen siempre las notificaciones y o pero todo todo o o o o o o Bueno, comenzamos haciendo una base que son tres rodillas y dos básicos. ¿Qué? Los iremos modificando. Yo aquí en el vídeo la modificación la voy haciendo más rápida, pero tú en tus clases la vas repitiendo más para que la asimilen tus alumnos. Ahí ya he cambiado las rodillas y las he modificado a tres rodillas también, pero alternando las piernas. Eso se repetiría más veces hasta que lo asimilen los alumnos. Bueno, aquí ya he hecho otro cambio y voy con las tres rodillas hacia la esquina y la segunda la voy bajando, hago como un empuje hacia abajo de la rodilla. Bueno, vamos a ir cambiando ya los básicos que hacemos, mambito, mambito y marcha. Que también modificaremos los dos mambitos que lo hacemos aquí seguidos y la marcha al final, haremos un mambito, marcha y mambito al final. Mambito, marcha y mambito final. Solo que la marcha la hacemos sobre el step. Mambito y seguido hago la marcha sobre el step y el último mambo. Lo repetimos muchas veces hasta que lo asimilen bien nuestros alumnos y le damos mucha más intensidad. Le puedes dar incluso tú un toque más de down, como tú lo veas, como tú lo quieras. Y ahora hacemos cuatro básicos más que los introducimos en medio del lado derecho y del izquierdo, de los bloques que llevamos a derecha e izquierda. Es decir, después de este mambito, le haremos los básicos que los modificamos ya haciendo paso-toco. En total los cuatro básicos son 16 tiempos y nosotros los modificamos a 16 tiempos de paso-toco a un lado, paso-toco al otro, que lo hemos modificado ya haciendo rodillas, elevaciones de piernas. Y aquí hacemos ahora el paso-toco que los modificamos por rodilla, tobillo, rodilla, rodilla, tobillo, rodilla. Y seguimos continuando con nuestra coreografía, el mambito. Y lo repetimos mucho. Volveremos a hacer también otros cuatro básicos más ahí en medio porque vamos a seguir haciendo más bloques. Todavía estamos con las rodillas y ahí es cuando introducimos ya los cuatro básicos, que son 16 tiempos. Y volvemos otra vez a repetir toda la coreografía, rodilla, tobillo. Y aquí es donde vienen los básicos, que los modificamos ya por rodillas, cuatro rodillas alternándolas. Rodilla y bajamos, rodilla y bajamos. Solo 16 tiempos. Y eso lo repetiríamos varias veces. Yo voy más rápido y veréis ahora cómo modifico esas cuatro rodillas. Las dos primeras las vamos a quedar igual, las saltas un poco para darle intensidad. Y estas otras dos últimas pasando el step. Como veis es muy sencillo. A mí a veces me gusta hacer estas clases sencillitas en las clases porque veo que así, al no hacerle mucho lío con las coreografías, lo asimilan mejor antes y trabajan mucho más. Y ya lo tenemos todo. Los bloques que os tenía hoy preparados, ahí los tenéis. Los repetimos varias veces. Os lo hago para que lo veáis cómo quedaría. Rodilla, tobillo. La rodilla que la saltamos. Pasamos el step. Los brazos también los puedes modificar también a tu estilo. Pero bueno, aquí tienes esa idea de bloques de coreografía de step que te darán también ideas para hacer muchas más cosas. Y la metodología quizás no la has usado nunca de esta manera. Espero que te guste. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo que será la semana que viene. Un besito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!